Hola Uruguay, los invito a explorar Nueva York, su gente, los acontecimientos más destacados y compartir con ustedes los logros y los éxitos de los uruguayos en Estados Unidos. Comenzamos por el Consulado General del Uruguay en Nueva York, institución clave como intermediario cultural y empresarial entre Uruguay y Estados Unidos, cuya misión no es solamente realizar trámites consulares, sino fortalecer los lazos comerciales entre ambos países e impulsar nuestra cultura y nuestro arte. El embajador Carlos Orlando tiene bien en claro la importancia del trabajo consular en este país. Estamos trabajando muy fuerte en la parte cultural para promocionar a nuestros artistas que viven acá, para promocionar nuestras tradiciones, pero también para ayudar a aquellos uruguayos que vienen y quieren triunfar en Nueva York y para ello hemos creado una oficina especialmente dedicada al efecto. Fue el pasado 27 de septiembre que se inauguró el Espacio Empresarial y Cultural del Uruguay en este consulado, para el cual vino exclusivamente el ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Luis Almagro, con quien estuvimos para el programa Los de Afuera. Nos hemos propuesto desarrollar una oficina que sirva de nexo entre los empresarios y los gestores culturales y también los artistas, que las personas no se sientan solas cuando llegan a Nueva York porque a veces no manejan bien el idioma. Van a tener acá un asistente que les va a organizar su agenda, una sala donde se pueden reunir y desarrollar una agenda de trabajo y los vamos a ayudar con nuestros consejos. Queremos potenciar todo ese valor enorme que tiene nuestro país acá en Nueva York porque es un lugar donde necesitamos llevar inversión y necesitamos que nuestra gente triunfe acá en Nueva York. Una iniciativa muy importante del consulado del Uruguay en Nueva York fue establecer una relación con Donald Trump, quien junto con inversores argentinos consultaron al embajador sobre las posibilidades de invertir en Uruguay. En Manhattan se lanzó la venta de apartamentos en Trump Tower, Punta del Este, donde según Trump, será uno de los edificios más impresionantes de Sudamérica. De la mano del señor Trump es que también ayudamos a la promoción. De la inversión inmobiliaria, no solo inmobiliaria, sino en el futuro de inversiones de otro calibre, de otro tipo, que mucha gente al mirar lo que hace Trump y en esa asociación que hizo con un grupo argentino, va a querer interesarse en las cosas que están pasando, no solo en Punta del Este, sino en todo el Uruguay, que es uno de los mejores países para invertir en Latinoamérica. Y esto lo quiero decir con toda propiedad. Uruguay es uno de los países donde hay estabilidad jurídica, y toda la puntuación que requiere un inversor lo tiene Uruguay. Son ilusiones, lugares de ensueños. Aquí, en el New York Times Travel Show de Nueva York, en uno de los centros de convenciones más importantes del mundo, Uruguay brilla, destacando sus lugares turísticos y su potencial para inversionistas. Bueno, sin duda, nuestro país es un país de economía abierta, los capitales tienen total libertad, y además nuestro gobierno, la administración actual, promueve las exportaciones con exoneraciones tributarias que hacen bien propicio la inversión en nuestro país. Y la belleza de nuestros países es sin igual, y ese esplendor se notó a flor de piel en la expo de turismo que se realizó hace un poco en la Gran Manzana. Veamos. Para Uruguay el turismo de Estados Unidos es muy importante, sobre todo porque nosotros recibimos una gran cantidad de cruceristas que llegan a Uruguay sin saber lo que es Uruguay, descubren un país maravilloso en pocas horas, y después quieren volver. Desde la capital del mundo, en Nueva York, para mi querido y hermoso Uruguay. No se pierdan mi informe especial para Canal 7 de Punta del Este. Soy Mariela Murdoco, gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.